Yo soy Eduardo Tellería Un estreno de Bananazón Por ti la luna alcancé Y en mi jornada un angelito me encontré Me vio muy triste, supo que perdí la fe En mi sueño no vio rostro, solo lo escuchaba hablar Me daba cátedra de amor y al escuchar Ansiosamente empezar a reclamar ¿Cuál es la clave para que me puedas amar? Primero me dijo que supe que...